Ha tenido mucha repercusión social, pero no olvidemos que es un delito, presuntamente un delito de lesiones, que si le sucede a cualquier otra persona, 17 meses de prisión es más que suficiente. Para la defensa de Antonio Puertas solo cabe una respuesta. Siempre lo hemos visto que nos alegramos infinitamente de la recuperación del señor Neira, pero el Estado de Derecho está para dar a cada uno lo suyo. Y lo que no puede ser es que haya rabietas porque se tome una decisión y fiesta cuando se tome otra que te favorece. Hasta en cuatro ocasiones se rechazó la petición de libertad para Antonio. Como cuando decían que había peligro de fuga. Pero este pobre diablo, ¿a dónde se va a escapar? ¿Pero dónde se va a escapar? Se escapará a la callada reala por droga. De sus 44 años, Antonio lleva 18 enganchado a las drogas y ahora debería ingresar en un centro de rehabilitación, a la espera del juicio por el que podrían caerle hasta seis años de prisión, acusado de agredir brutalmente a Jesús Neira.